Hola a todos, muy buenas noches, son las 10 y 55, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2611 de la Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a las delegadas, quienes esta noche nos acompañan garantizando la calidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Queremos que vivas más momentos extraordinarios, por eso vuelve el gran sorteo dorado que juega 15 mil millones este 11 de diciembre, disponible a la venta ya. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 8, 4, 1, 8, de la serie 256. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 8, 4, 1, 8, de la serie 256. Felicitaciones a los ganadores, recuerde consultar estos resultados a través de nuestra página web con su lotero de confianza o síganos en nuestras redes sociales. Y en este sorteo vuelve tu código de ñapa, mañana podrás consultar validando el código que aparece en tu fracción física en www.loteriadebogotá.com. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá, felicitaciones a los ganadores, recuerde que somos diversión y cumplimos sueños, Lotería de Bogotá, la que más billete da. Nos vemos el próximo jueves y una feliz noche para todos.